La policía de Río Negro llevó a cabo la operación Elantra, por la cual identificaron un vehículo que transportaba drogas desde el área metropolitana para distribuir en Fraiventos. Esto determinó un puesto de control por parte de la Brigada Departamental Antidrogas, que detuvieron el coche sobre el kilómetro 282 de la Ruta 2 y se incautaron de pasta base y cocaína. Los tres ocupantes del coche fueron sometidos ante la Fiscalía de Turno al tiempo que uno de ellos, de 24 años, presentaba requisitoria por una investigación de estupefacientes en el año 2022. Posteriormente se realizaron dos allanamientos, donde la policía de Río Negro se incautó de 383,97 gramos de pasta base, 3,35 gramos de cocaína, 124.570 pesos, tres teléfonos celulares, 306 dólares y el mencionado automóvil. En las últimas horas y tras la audiencia en el juzgado de primer turno, fueron condenados los hombres de iniciales EDRP de 24 años a una pena de 3 años y 6 meses de penitenciaría y al hombre de iniciales OAA de 44 años a una pena de 2 años y 3 meses de penitenciaría, mientras que el restante detenido recuperó su libertad.